Bienvenidos, aquí comienza una edición de La Biblia para Todos, auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Esto es La Biblia para Todos de la Sociedad Bíblica Peruana. Y estamos ya viernes 26 de septiembre, mes de la Biblia, mes por supuesto que todos los cristianos nos alegramos porque es una oportunidad para compartir de la palabra de nuestro Señor. ¿Cómo estás Alberto? Buenos días. Hola, buenos días Diana. Buenos días amigo y amiga oyente. Gracias por dejarnos ingresar al lugar donde te encuentres. Y por supuesto nosotros queremos recordarte que este martes 30 hay una actividad principal por el mes de la Biblia. Se realizará en la avenida Bolivia 559 Breña a partir de las 7 de la noche. No te lo pierdas. Para más información visita nuestra página web www.sbp.org.pe Y bien ha llegado el momento de escuchar la palabra de nuestro Señor a través de este interesantísimo devocional para hoy. Dios es mi salvador. Dios es mi motivo de orgullo. Me protege y me llena de fuerza. Dios es mi refugio. Salmos capítulo 62 verso 7. Las personas que practican andinismo saben que en algún momento de su travesía necesitarán un refugio. En algunas montañas existen construcciones preparadas para recibir a los aventureros y darles cobijo durante la noche. Otras veces los escaladores se ven obligados a montar su propia tienda para dormir y seguir el viaje al día siguiente. La vida está llena de momentos difíciles, ¿no es cierto? A veces desearíamos que todo fuera sencillo y sin inconvenientes. Pero la realidad nos presenta desafíos que parecen montañas que debemos escalar. A veces sentimos que la soledad y la tristeza nos rodean. Hay momentos en los que desearíamos que alguien nos abrace y nos ayude a superar los problemas. En algunas ocasiones nuestras emociones se quebraron porque alguien jugó con nuestros sentimientos. No nos hundamos en la depresión ni tomemos decisiones equivocadas. ¡Hay esperanza! La Biblia enseña que Dios está a nuestro lado y quiere darnos refugio. Nos ama y desea que nos acerquemos a Él en todas las circunstancias de la vida cuando estemos contentos, pero también cuando estemos tristes, cuando enfrentemos una prueba y cuando todo parezca estar bien. Podemos refugiarnos en sus promesas y enfrentar las peores tormentas rodeados de su amor y protección. Permitamos que Dios nos ayude en todo momento. Él nos creó y conoce muy bien lo que hay en nuestro corazón. Quiere ayudarnos a vivir una vida victoriosa. Este fue el devocional H2O de Sociedades Bíblicas Unidas. Pídelo en la avenida Petitoars 969 Santa Beatriz. ¡Qué precioso realmente el devocional H2O! Ya saben, pueden adquirirlo en la Casa de la Biblia, siempre con un mensaje adecuado para el momento en el cual estamos viviendo. Y ahora damos paz a la información nacional e internacional respecto al acontecer de la Biblia. Como actividad principal en este mes de la Biblia, la Sociedad Bíblica Peruana, como parte del equipo interconfesional de Pastoral Bíblica, viene realizando desde hace 12 años la celebración interconfesional por el Día de la Biblia. La celebración convoca representantes de todas las confesiones cristianas del Perú y constituye un encuentro de amistad y tolerancia entre todas las organizaciones que tienen su fundamento en el Libro Sagrado. El tema central para este año es Sacerdocio de Cristo, Sacerdocio de los Cristianos. El evento se realizará en la Primera Iglesia Metodista de Lima, Avenida Bolivia 559 Breña, el día martes 30 de septiembre a las 7 de la noche. El ingreso es completamente libre. En Internacionales, Inglaterra, un antiguo manuscrito del Nuevo Testamento llamado Codex Sanistius, que data del siglo VI o VII y que por más de 200 años fue exhibido en el Museo de la Sociedad Bíblica Británica y Extranjera, fue vendido a la Biblioteca de la Universidad de Cambridge para recaudar fondos. Ahora los expertos de la universidad se están dedicando a analizar sus 176 páginas. Lo que hace que el documento sea tan valioso es el hecho de que el manuscrito es el más antiguo del Nuevo Testamento, con un comentario junto con el texto que puede arrojar nueva luz sobre el desarrollo e interpretación del Evangelio de San Lucas. Queremos recordarte en esta parte de programa que septiembre es el mes de la Biblia, y por ello hay un proyecto misionero Siembra una Biblia y Apadrina un Traductor. Tú y tu iglesia pueden colaborar alcanzando sus donaciones a la Casa de la Biblia en Petit Tuars 969 o mediante un depósito en nuestra cuenta corriente del Banco de Crédito número 193-073-5860-028. O si deseas podemos recoger tu donativo llamando a los teléfonos 433-5815 o al 994-610273. Recuerda, siembra una Biblia y Apadrina un Traductor. Así es, seguimos disfrutando de la Biblia para Todos, un programa de la sociedad bíblica peruana dedicada exclusivamente para ti. Y la Casa de la Biblia presenta la Biblia Juvenil H2O. El diseño moderno y atractivo de la Biblia H2O invita a los jóvenes a descubrir la Biblia. Las secciones se exponen de forma llamativa e interesante desde el punto de vista estético, con páginas interiores y colores que la hacen más atractiva, teniendo en cuenta que las nuevas generaciones ponen especial énfasis en la presentación de los contenidos. Además, la traducción en lenguaje actual, realizada directamente de los idiomas bíblicos, es de fácil comprensión porque ha sido hecha para comprender conceptos profundos del mensaje de Dios e incorporarlos al diario vivir. Las ayudas, especialmente preparadas para los jóvenes, responden a sus preguntas e interrogantes y son muy útiles para la discusión abierta y para grupos de estudio bíblico. Recuerda, sobre este y otros productos puedes enterarte mucho más visitando nuestra página web www.sbp.org.pe. También puedes seguirnos en YouTube. Encuéntranos como Sociedad Bíblica Peruana. Bien, ha llegado el momento de saludar a todos los socios del club de la SBP que están de onomástico, Alberto. Así es, esta parte realmente es muy especial en el cual queremos reconocer a todos los socios del club SBP que están cumpliendo, gracias a Dios, un año más de vida. Feliz cumpleaños para Denis Arana Cárdenas. Rosa Elvira Valencia Rosales. Feliz cumpleaños también para Lina Ancaya Alcázar. Y claro que sí, por supuesto, también el saludo como siempre extensivo para todos los oyentes del programa La Biblia para Todos, para quienes están cumpliendo un año más de vida. Muchas felicidades. En el mes de la Biblia seguimos celebrándolo a lo grande y queremos conocer más y más de la bendita palabra del Señor. En esta oportunidad te presentamos los valores de los líderes. Hay diferentes maneras de entender el tema del liderazgo y lo que es un líder. Un líder trasciende y hace trascender a los demás. Lleva a naciones completas, a lugares soñados de justicia, equidad y bienestar. Y el líder que logra esto es aquel que permite que los valores orienten su acción y su estilo de vida. Por este mismo motivo, los valores en la vida de un líder, como el motor de su liderazgo y como el soporte de su durabilidad, se han convertido no sólo en objetivo de estudio, sino en un estilo de vida que se debe demostrar. Podrás encontrar esto y mucho más en La Casa de la Biblia. Pídelo como el libro Valores de los Líderes de la SBC. Descúbre lo mejor en Biblia si ahora también en Literatura aquí en La Casa de la Biblia, de la Sociedad Bíblica Peruana. Visítanos en la avenida Petituars 969 Lima o llámanos al 433-0232. Claro que sí, estamos felices y contentos de acompañarte en el lugar donde te encuentres. Este es tu programa La Biblia para Todos. Y recuerda que para que te enteres de todas las actividades que tenemos por hacer en este mes y el próximo, te invitamos a que visites nuestra página web www.sbp.org.pe Avanza el tiempo, ya contamos con la grata visita de una invitada muy especial que viene en esta oportunidad para tratar un tema valiosísimo. Así es, se trata de nuestra hermana Scarlett Pariamachi. Ella es coordinadora del programa Alto al Maltrato Infantil. Scarlett, buenos días. Buenos días, Diana y Alberto. Estuve muy agradecida de estar nuevamente con ustedes. Gracias a ti, Scarlett, por haber atendido nuestro llamado Alto al Maltrato Infantil. Es una campaña que viene realizando, por supuesto, la Sociedad Bíblica. Y bueno, para empezar, queremos saber, Scarlett, en qué consiste el buen trato a la niñez. Bueno, Alberto, el buen trato a la niñez es parte del programa Alto a la Violencia, que viene desarrollando, como bien dice, la Sociedad Bíblica Peruana. Este consiste en talleres que se dan a los adultos en general, con el fin de promover en ellos el buen trato hacia los niños y adolescentes. Cuando hablamos de buen trato, nos referimos a la forma sana de tratarnos, de interactuar y de convivir, las cuales propiciarán que las personas vivan y se desarrollen mejor. El buen trato, también cabe mencionar, se opone a la violencia. Lamentablemente, vivimos en un mundo que promueve la violencia y prácticamente estamos rodeados de ella. Por ejemplo, lo vemos a través de televisión, en las noticias, novelas, películas y aún en los dibujos. La población comienza a volverse insensible ante ella y los niños creen que es así como se debe vivir. Vemos cómo la palabra de Dios se cumple cuando Jesús dijo que, por haberse multiplicado a la maldad, el amor de muchos se enfriará, en Mateo 24.12. Muchas veces he conversado con padres de familia que pensaban que tratar bien y amar a sus hijos es comprarle cosas y darles buena educación. Pero el buen trato va más allá que eso, pues es compartir lo mejor de ellos con sus niños. Es reconocer que cada niño es valioso y que tiene diversas necesidades, no solo materiales o de educación, sino también físicas, emocionales y espirituales. Es aceptar los sentimientos y experiencias de los niños y no juzgarlos por ellos. Es tratarlos tal como les gustaría que los traten a ellos. El buen trato también, Scarlett, tiene que ver, pregunto, con lo que es la disciplina. Sí, pero es una disciplina en amor, no usando la violencia física ni psicológica. De manera muy sabia. Sabia, sí, no con ira. Cuando uno correja al niño, no hay que hacerlo con ira. ¿El buen trato, por otro lado, se está promoviendo en la actualidad en las iglesias? Por supuesto, pues es importante que los líderes y congregación en general sean también sensibilizados en temas de buen trato y de violencia familiar. Se ha descubierto en estudios realizados a familias cristianas un gran porcentaje que manifiesta presencia de violencia. Ese tema es muy poco tratado en los púlpitos de las iglesias, pero es una realidad presente en la sociedad y que no escapa de los hogares cristianos. ¿Y qué nos podrías explicar respecto a la violencia? La violencia, Diana, consiste en una serie de actos donde se impone la voluntad de uno sobre otro a través del uso intencional o puede ser no intencional de la fuerza física o poder. Muchos piensan que la violencia es solo cuando hay agresión física o sexual, pero también se da psicológicamente, por ejemplo, cuando gritar, insultar, humillar, o también violencia por abandono, cuando no se da atención a las necesidades físicas, psicológicas o sociales. En muchos hogares, los padres repiten lo que aprendieron cuando eran niños, ya sea por desconocimiento o porque piensan que ya no pueden cambiar su forma de ser. Pero esos talleres tienen como objetivo motivar a la reflexión y a compromiso de los padres y adultos en general a dar un buen trato al niño y al adolescente. Aprovechando el tiempo, Scarlett, quisiéramos saber, aparte de los talleres que realizan, ¿hay otras actividades para cumplir con este objetivo? Sí, se vienen realizando campañas, lo que es la campaña de vacuna antipegánica. Esta campaña es algo simbólico, no es una vacuna que en verdad se da a las personas. Consiste en un entrega de unas cartillas, que son un certificado de vacunación contra el maltrato a la niñez. Las personas reciben esa cartilla en señal de compromiso que realizan de dar un buen trato al niño y al adolescente. En este mes hemos realizado una campaña, justo el día sábado, y también se realizó uno por el mes del niño en agosto, en el Parque de la Exposición. Se contó con el apoyo de Serpar, que nos dio la autorización para realizar esa campaña en agosto. Hubo mucha recepción por parte de las personas, mucho interés, manifestaban su preocupación sobre ese tema de la violencia del niño. Qué bueno saber que este trabajo se viene realizando de manera articulada con entidades del Estado, en este caso de la Municipalidad de Lima, como tú mencionas. Y es importante también en esta parte hacer el llamado a los oyentes a que puedan sumarse, involucrarse con muchas actividades que mes a mes viene realizando la Sociedad Bíblica Peruana. Por eso insistimos a que puedan visitar nuestra página web, que es www.sbp.org.pe, donde van a encontrar los detalles de cómo poder actuar aquellos que tienen la pasión y el deseo de poder ayudar a los demás. Ahora, ¿qué pautas se dan con esta llamada vacuna antipegánica? Bueno, la vacuna antipegánica, más que nada, lo que busca es motivar la importancia de escuchar con toda nuestra atención a los niños, no escucharlos, no criticarlos, atenderles cuando hablen de asuntos que están pasando, especialmente si es sobre maltrato, debemos darle toda nuestra atención y comprensión. Debemos aprender a expresar amor y afecto a nuestros niños con palabras, cariños, besos, abrazos, reconocer sus logros y habilidades para ayudar al desarrollo de su autoestima. También, como mencionábamos en su momento, cuando se les disciplina, se debe hacer sin violencia física o psicológica. Y algo que es importante, los padres deben aprender a pasar tiempo de calidad con sus hijos, dejar de hacer lo que están haciendo para compartir con ellos, jugar con ellos, salir a pasear en familia. Todas estas pautas y otras más aparecen en la cartilla de vacuna antipegánica. ¿Qué dirías a aquellos padres que se preguntan y dicen dónde quedan los versículos de proverbios donde se hace uso de la vara para la corrección? ¿Qué responderías? Como mencionaba, en Santiago también menciona, donde está el aire del hombre no porcede la justicia de Dios. Cuando uno disciplina a los hijos, bien es cierto, uno debe disciplinarlos, debe hacerlo en amor, no usando la ira. Porque cuando los padres usan la ira, no les van a usar los golpes, los van a maltratar, los van a insultar. Ya entramos en el tema de la violencia. Dios es un Dios que disciplina a sus hijos porque los ama. Pero hay que poder balancear bien eso con oración, sobre todo, ¿no? Y a la luz de la palabra. Claro que sí, en este mundo tan apresurado es importante detenernos, respirar profundo y sobre todo seguir las pautas que Dios nos da en su palabra para poder llevar un hogar de la manera más adecuada conforme a la voluntad de Dios. Y recuerden, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Scarlett, cuéntanos, es importante conocer esto que nos estás mencionando en esta mañana, pero también tenemos que ver esta realidad que muchos padres se justifican de sus actos diciendo que nunca a ellos les enseñaron a ser padres. Es cierto, Alberto, yo también he escuchado siempre esa excusa, podría decir, pero lo triste es ver que a pesar de recibir la información, después muchos padres no hagan nada por cambiar la forma en que están llevando su hogar. Es cierto, uno no aprende a ser padre, pero ahora hay muchos medios de poder informarse. El cambio empieza cuando la persona está decidida a hacerlo, ¿no? Y cuando reconocen que sus niños lo necesitan y sean interesados en proveer lo mejor para ellos. Vemos que lo más importante es que los niños sepan que son amados por sus padres. Y como bien señalabas, que también los padres busquen, ¿no? Porque quizás en aquellos tiempos cuando ellos fueron criados, sus padres de ellos no tenían las herramientas al alcance, a la mano para poder capacitarse, pero hoy sí las hay. Exacto, ahora hay mucha información, hay escuelas para padres. Por ejemplo, los talleres que estamos dando de buen trato, se está dando a las iglesias también, algún padre de familia, en escuelas para padres en colegios se pueden llevar esos talleres de buen trato. ¿Qué deben hacer para poder acceder justamente a estos talleres que viene realizando la Sociedad Bíblica Peruana? Bueno, pueden comunicarse conmigo. Esos talleres de buen trato son de forma gratuita. Se les provee un material adicional, que son unas guías. Pueden comunicarse conmigo al celular 9580-68382, repito, 9580-68382-CRPC, o también al correo spariamachi arroba sbp.org.pe. Aparte de los talleres, estos materiales que ustedes entregan, ¿son gratuitos o tienen un costo? Sí, son gratis, se entrega a todas las personas. También las cartillas de vacuna antipegánica son gratuitas. Material que puede servir no solamente en las iglesias, sino también en los centros educativos, ¿verdad? Exacto, a los padres de familia en especial, que son los que tienen más necesidad de conocer ese tema. Ya lo escucharon amigos oyentes, entonces la invitación está hecha. Scarlett, palabras finales. Sí, solamente para finalizar, les dejo Marcos 1231, que dice, Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entendamos que nuestro prójimo empieza en nuestro hogar, nuestra esposa, esposo, hijos e hijas, ¿no? Entonces, todo esto lo podemos hacer con la ayuda de Dios, porque Él es el creador del perfecto amor. Dios les bendiga, les ayude siempre. A ti también Scarlett, y gracias por tu valioso tiempo y darnos a conocer realmente esto que es muy importante para toda la familia. Esperamos reencontrarnos en una próxima oportunidad, y de esta manera finalizamos la emisión especial de La Biblia para Todos. Y recuerda, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón, y salva a los de espíritu abatido. Nos vamos, pero los dejamos con una buenísima canción que lleva por nombre, Él es el Dios de lo imposible. Ya sabes, esta canción corresponde al CD que lleva el mismo nombre, el Dios de lo imposible. De José Luis Reyes, música de la buena en la Casa de la Biblia, solo para ti. Nos vamos y nos reencontramos Dios mediante el lunes, como siempre, a las 8 de la mañana. Gracias por ver el video. En ese adiós, de lo imposible, todo lo puedes hacer, si puedes creer. No he visto justo, oh no, desamparado, Él cumple su palabra, en ti lo hará. No importa el mar, que esté al frente de ti, oh no, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Eres el Dios de lo imposible. No importa el mar, que esté al frente de ti. Oh no, lo cruzarás, lo cruzarás y seguro llegarás. Levanta tus manos, levanta tus manos, camina hacia el frente, el Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, camina confiado. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Eres el Dios de lo imposible. Eres el Dios de lo imposible. El Dios que lo hizo, otra vez lo hará. El Dios que lo hizo, otra vez lo hará. Camina confiado, Él está a tu lado, y lo imposible, posible lo hará. Eres el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible. Hemos presentado La Biblia para Todos Un programa auspiciado por la Sociedad Bíblica Peruana Los esperamos el día lunes a la misma hora Hasta entonces